Música Buenos días queridos seguidores, ¿cómo están? Pues aquí queriendo salir a la Feria de Inglistown hoy Aquí enfrente de la bodega Ya la estoy haciendo popular a la bodega ¿Para qué o qué? Aquí estamos con mi esposito, saludos Buenos días Aquí son como las 10 y media por ahí o pasadas las 10 y media Y esa feria está un poquito lejos de donde vivimos nosotros Así que nos va a tomar como una hora llegar Pero antes creo que tenemos que pasar por el ShopRite Tengo que comprar pan, papá Así que ya te aviso Algún ShopRite que estemos por ahí cerca Pasamos en el camino Bueno, por ahí les estaré grabando alguna cosa Quedando mirando las ofertas del vecino De la bodega Todavía tengo en el pollo a 59 centavos, muchachos Bueno, aquí estamos La Manprospe aquí Ya agarramos ruta Son 10 y 56 Como dije, nos va a llevar como una hora más o menos A ver cuánto Ah no, 42 minutos dice que llegamos Espero que todos se encuentren bien Hoy domingo y que disfruten con la familia Ya se acercan las fiestas Así que bueno A preparar la Monex para los regalos Las banderitas Es que hoy empieza el mundial también Andan todos revolucionados aquí Con las banderitas de Ecuador Yo creo que juega Ecuador Porque no tengo la agenda de lo que va a ser el mundial De los partidos y todo eso Así que no sé Pero miren el viento que hay No sé si se puede ver desde la cámara Espero que el viento me deje filmar hoy Si no voy a tener que poner música Para que puedan ver algo hoy Este, mi esposito me puso algo Para cubrir el ruido Pero vamos a ver A ver cómo sale la edición Papá, ¿qué vamos a hacer? Y cómo huelan las cosas No sé si pueden ver Hay un viento Vieran el frío Y el viento que hay hoy Por un demonio Es lo que faltaba Ay madre Esta es la entrada Y queda muchos productos Voy a filmarles un poco ahí Está complicada la cosa para grabar Son aguas Jugos La paga ¿Cuánto trae? Uno, dos, tres ¿Cuánto trae? Venga Trae ocho a doce Cinco Dos paquetes por doce Trece ¿Qué dice? Ocho este Tiene mucho Yo no llevo de esto Uy Está tremendo hoy Creo que me voy a poner los lentes de nuevo Porque está Está la arena viniendo para mi cara Está bien frío Sí Sí, ya los puestos están Vacío El frío Vamos a ver Si han venido A ver si han venido Las personas que Nosotros compramos A veces Está vacío Sí Vacío ahí Los que venden Sí están ahí Muchos puestos vacíos Seguimos recorriendo Con el frío Si quiero Hoy está a 30 grados Más que menos ¿Qué? ¿El viento está seguro? No 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 Se ha venido Si te compro una herramienta Ay, caro Aquí Los de las herramientas No se han ido todavía Dice un vendedor Que ya muchos se han ido Primero por el clima Y segundo por Porque ya es tarde Pero si fuera verano Nos hubieran ido Alejandro Debe ser De que no estaban Vendiendo mucho Y por eso Ellos tampoco se han ido Pero mucha gente Mirá Esto está totalmente vacío Miren Totalmente vacío De aquel lado Aquí se para Un señor Que vende comida italiana Ni el vino Está vacío el puesto Mi esposito Mirando las herramientas Si lo pensás bien En herramientas Si hay Hay mucha gente Que Que todavía está Lo que no hay Son Como Ropa Y cosas así Muchos están yendo Aquí le hemos comprado A ellos Siempre están vendiendo Cosas de segunda manera A mi esposito Les compré unos discos La otra vez Tienen sierra Algunas cosas Herramientas también Por si quieren venir A visitarlo Hola Hola ¿Cómo está usted? Hola Buenos días Aquí grabando Para YouTube Un poco Para YouTube Ok Hay que no enreír Entonces Claro Déjenme peino No les grabo Ustedes Solo lo que hay Para vender Yo pensé Que también nosotros Esto es para el pavo Mira Aquí hay churros También Mira Mira Ayo Aquí tiene una máquina Para construcción Bicicletas Hoy no tiene las cajitas Aquí Que siempre tiene Debe ser por el frío No sé Por este lado Tiene más herramientas Vamos a Enfocar Aquí tiene Power Está bastante bien Aquí tiene Más herramientas Picos Hachas Hay varios picos Un problema con las baterías De los taladros Que si Si él compra Y es algo Que no le sirve Después Usado Este No se puede probar Aquí Y eso no es pasado A veces Que compra Y no le sirve Después No compró Mi esposito Al final No te arriesgaste Alejandro No Si Era mucho riesgo Ya se pasó Comprando En Unite ¿Te acordás? Si Las estrellas Le fallaron Las baterías Del taladro Así que no sirve No se arriesgo Otra vez Aquí están vendiendo Botas Tenis Pantalones Medias Ahí están los precios Aquí hay uniformes Ahí están los precios También Muy frío Y aquí preparándose Para el envío Con todo el abrigo Gorras De todo tipo Y esto que se te tapan Hasta la cara ¡Suscríbete! 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 Y aquí hay un pequeño restaurante Donde la gente come Se llaman Tojitos Mexicanos Y está En el número 7 Creo que este lugar Es el 4 Estamos aquí Este local Es el número 4, ¿no? Ah, no sé ¿No sabe? Voy a chequear A ver afuera Para decirle Ay, Dios Vamos a ver qué dice Aquí parece que tiene un 4 Aquí está Es la entrada Y hay otro negocio Me voy para el otro lado a grabar Aquí hay más remeras para grabar Bueno, por lo menos no hay tanto No hay tanto frío aquí Ni tanto bien Acá hay liquidación de tenis De botas Pero yo tengo este problema Que yo no uso Son como campera Y aquí hay más ropa 2x5 Todas estas cosas Aquí en este local Parece que venden Remeras de grupos De rock De rock Bill Floyd Bill Floyd Donson Roses Donson Roses Ronnie Stone Y este comercio Y este comercio Es el número 16 Número 16 Todo esto tiene Como que aquí hay muchas remeras Con logos Todo está cerrándose aquí Es que ya estamos No sé qué hora sea Déjenme ver el teléfono Ya son casi la una Por eso Por eso Voy a ver Sentí que alguien Me exagiaba No Voy a ver Para el otro lado A ver si se ve algo Está todo cerrado Esto parece un laberinto No Están arreglando algo ahí Mi esposito se fue Para el lado de abajo Cuando recién nos fuimos Él anda buscando herramientas Pero yo ya filmé todo ahí Ando buscando algún otro negocio Para filmar Pero aquí se rotó El único lugar Creo que está el restaurante